Hola a Tutu y Youtube A ver, tenía muchas ganas de grabar este vídeo y espero que no me falle la cámara porque quiero hacerlo así todo en vivo, en vivo, en vivo en vivo, entonces es que el otro día recogiendo cosas y tal encontré esto digo hay que ver esto a ver quien se acuerda de esto esto es como las cosas estas de yo también fui a la EGB, esto es el palé y pone aquí Dios que me gustaba escribir estas cosas de tu tío Manolo que me lo escribía yo sola para saber que me lo había regalado, de tu tío Manolo en este día de 1976 y pone Alicia mi nombre, la edad que gracias las firmas ya sabéis que todos practicábamos nuestras firmas por ahí detrás y bueno lo que era lo que es el palé antes de que llegase el monopoli que la diferencia es que las fichas estas eran de madera en vez de la del palé que son de práctico estas son de madera bueno y algunas cosas ah y que el palé ah no sé si es el monopoli también esto es calle princesa habrá un murillo si es de madrid es de madrid el palé pues bueno pues encontrando esto al lado había una maleta que hace un montón de tiempo que no la abro pero yo sé más o menos lo que hay pero no quería abrirla sin que vosotros lo vieses aquí en directo más o menos sé lo que hay está esto Barcelona 92 a ver lo que tengo yo aquí guardado oh es que más o menos lo sabía pero no vamos a empezar a ver con la carpeta que yo tenía para ir al al colegio ya cuando era un poquito más mayor como no todo de de Miguel Bosé que me encantaba ya os lo he dicho en alguna ocasión bueno aquí dentro aparte de seguro y eso no sé que tengo aquí tengo guardado único de Siche que es el periódico de allí de Siche será por algo especial voy a ver ya sé por qué no sé si lo veis aquí pone esperad pone el grupo Emolina ofrece un estilo de peluquería cómoda, rápida y funcional y aquí estamos todas mis compañeras todas Nuria esta soy yo esta es Chus Isa mi jefa María Vicky que desgraciadamente ya no está con nosotros y Elena y nos hicieron un reportaje un reportaje en el eco de de Siche esta soy yo la larga esta bestia de peluquera soy yo ya sabía yo que tenía guardado yo el eco este por algo que gracia que lo veo guardado todo bien porque me gusta que se quede bien guardadito luego tengo por aquí que es ay señor señor el título de graduado escolar jajajaja y el de peluquería el título de graduado escolar y de peluquería que más que más otra carpeta este creo que es el hijo de Succaro un cantante italiano a ver que hay por aquí boletín de evaluaciones bueno espero que esto no lo vean mis hijos porque no son muy buenas notas aunque al final lo conseguí pero era muy floja muy floja este es el de octavo el último ay señor ay señor mirad mirad la hoja y ahora os lo voy a leer planes para uno o dos días en la feria en estos cacharros se montarán las niñas que a continuación se citan y es alicia y la isabel triviño que era mi amiga y ahora tenía yo aquí una lista ya desde chiquitita iba yo con las listas porque esto de que año puede ser edad 12 y 12 años o sea si pone eso edad 12 y 12 años ya desde esa edad ya hacía yo mis planes y pone el precio que era 40 40 pesetas y pone laberinto noria grande castillo fantasma bueno todo y todo aquí dibujado y detallado de los planes de lo que nos íbamos a montar en la feria así era yo ya de pequeñita bueno 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 esto cuando éramos pequeñitas no era como ahora que las niñas son más lanzas no cuando nosotros teníamos 13 años o así mirábamos a los niños de lejos éramos como más comedidas y nos subíamos en las terrazas para hacer las fotos a los niños que nos gustaban desde lejos para así tener una foto de ellos así disimuladamente le hacíamos la fotografía y eso es lo que tengo la fotografía de los niños que nos gustaban en aquella época oí de verdad de verdad anda y aquí guardo también el contrato de cuando puse yo la la tienda esta de solarium en Sichel que me traje las máquinas de Italia y tal pues aquí tengo el contrato todo lo que de aquel negocio solarium center SL madre mía y la tarjeta de identificación fiscal que tenía yo como empresaria eso esta carpeta bueno ya está tu guarda ¿qué más hay aquí? ay Dios mío estos son todos los sellos que yo iba guardando de las postales que me enviaba a mi tío Manolo cuando iba a los viajes que a mí me llamaban la atención los sellos del extranjero y todo eso mi tío es que viajaba mucho eso también esto de cuando mi tío Manolo me llevó a Santiago que le escribí yo a mi madre una carta que pone mamá mamá fui a ver la isla SIE y era muy bonita por la noche hicimos en el barco la caimada que es aguardiente azúcar y naranja y después se le prende fuego dile a Maite que ya tengo una gaita adiós y ya mismo estoy contigo Alicia ya está con la letra de niña chica y se la mandé yo bebé todo el viaje que fue que me llevó mi tío esto madre mía ni antiguo que tiene que ser este plano que no es un plano que es como un mapa de España y lo curioso que tiene que dice turismo comprensión turismo y comprensión internacional a los escolares españoles amistad internacional por el turismo los mapas España para ir su turístico divisa por Dios de que año es esto del 63 madre mía no había nación ni yo que fuerte curiosidad que más que más madre mía es que tengo más cosas de lo que yo pensaba ese va a ser vídeo más largo ah la venganza de don Mendo me la sé en memoria cuatro hermanos quiñones a la lucha se aprestaron y al correr de sus bridones como cuatro exhalaciones los infantiles del castillo tendez el puente tendello pues te no hace yo para 10 es que me lo aprendí para una fiesta de fin de curso del colegio la venganza de don Mendo que más mirad estos son postales super antiguas fijaros que fijaros lo que son las postales estas antiguas que pena que el vídeo se hace largo y no puedo estar mostrándolas una por una pero es que son increíbles son todas pues que rondan esta por ejemplo pone 30 del 11 del 56 estas eran de mi padre tienen algunas tienen algún mensajito escrito son todos ya os digo postales postales antiguas una pena de no poder hacer los vídeos super largos y mostrarlas uno a uno porque son dignas dignas de ver aquí tengo ya algunas ya más modernas de estas son de las que me enviaba mi tío cuando antes se enviaban postales ya os he dicho que mi tío viajaba mucho fue el que me inculcó el amor a los viajes el amor a la música el amor a los musicales él fue el que me lo inculcó todo y esto también es de mi tío más postales de mi tío que tengo aquí guardar ay que lástima y esto madre mía para Andrés con mucho cariño de Lolita Sevilla Lolita Sevilla eh o lo Lolita Sevilla sí una foto dedicada esto es una foto de mi primo Pepín cuando estaba en la Mili residencia Cristo Rey esto era una residencia donde yo me acuerdo que antiguamente sorteaban las quincenas y te salían muy baratos le estás allí las quincenas y eso y nos íbamos allí de vacaciones y es una foto de bueno no es una foto es una postal que se le escribieron estando allí en la residencia ah esto de cuando estuve con mi tío se ve que es el hotel que estuve yo allí en Vigo y os lo guardé el folleto para tenerlo hotel Samil Playa a saber y esto el primer musical que yo vi que me llevó a verlo mi tío Manolo allí a a Madrid que era en el Teatro Monumental el diluvio que viene la primera versión que se hizo y yo tengo aquí esto guardado este fue mi primer musical y esto es lo que estaba comentando de la Isla Cies lo que antes escribí en la carta pues lo que hicimos en la Isla Cies esto que escribí llegamos a las 8 y nos vamos a las 9 de Madrid vale para una visita del cuadro del greco entierro del conde Orgat iglesia de Santo Tomé ciudad de Toledo bueno y eso lo viaje y ahora vamos con cosas más antiguas todavía mirad el asla que me dio mi padre para cuando yo estaba estudiando madre mía no es antiguo esto ni nada ¿alguno lo habéis tenido? estoy segura de que muchos de vosotros tenéis estas cosas o lo habéis tenido un asla no sé de qué año es esta edición bueno este asla se ha valorado para el estudio geográfico en general 126 pesetas costaba y es una edición de 1965 estoy viendo aquí dentro un trozo de periódico que pone carta a los lectores opinión claro cómo no me acuerdo que cuando fui de viaje de novio tuve una movida del hotel que no me gustó tuve problemas y tal y como entonces no vi internet ni había vídeo ni nada de eso pues aquí vemos cartas y aquí hay una carta mía quejándome de todo lo que me pasó es que ya me viene de atrás que fuerte madre mía ponía mi teléfono y todo yo ahí mírala a ella es que antes las cosas no era como ahora ya ves tú acordás cuando se escribían las cartas para los contactos que se ponían hasta las direcciones y todo vamos a seguir con el cuéntame y esto el libro de la dama y el vagabundo de estampa esto pues nada venía el cuento y venían las estampas en medio y tú se las ibas pegando y es el cuento de la dama y el vagabundo y yo ahí iba coloreando también por si le faltaba no sé los años que puede tener esto si es que no veo me caché de mal pero que sea de los 70 y ahora otro igual pero de blanca nieve ¿veis? en este se ve que no tenía las estampas y entonces las dibujaba yo sola esto era yo chiquitita podría tener 3 años uy que inquietante mirad como había dibujado a mi madre me acabo de dar cuenta qué inquietante y yo en cambio miradme como me había dibujado dicen mucho los dibujos de de un niño pues no tenía la estampa algunas sí pero otras no otro bueno este me lo trajo mi tío no lo de cuando fue a Fátima la primera vez historia de la aparición de los niños de Fátima Lisboa Portugal pero bueno está en español me lo trajo de allí esto es lo que leía todas las noches yo solita y ahora tengo aquí el de Mary Poppins también este no venía ya este venía con dibujos solamente 40 pesetas 40 pesetas el álbum el álbum el álbum de pan rico de tu amigo los perros yo tenía el álbum pero como no tenía dinero para comprarme después los los cromos pues me faltaban muchos cromos pues sabéis que de este álbum que a mí sabía yo y perdonad que este vídeo que lo quería hacer del tirón y ahora se me acaba la batería de la cámara entonces he dicho a Julio que venga chiquillo ayúdame que me falta un poquillo y ya termino el vídeo así que perdonad y vamos con el álbum de los perritos deciros que gracias a este álbum fue mirad 5 pesetas costaba cuando yo empecé a saber todas las razas de los animales yo las aprendí aquí todas y algo muy antiguo muy antiguo pero enseñaros aquí acerca la cámara ¿no? lo tiene ahí a lo lejos mirad y el que tiene una cruz porque me gustaba ah y contaba historias era muy bonito porque te contaba la historia de los perros famosos aquí descubrí oye que yo lloraba con la historia de laica te cuesta la historia de algo y aquí venía la historia de laica ay que yo lloraba ¿sabéis que yo leía esto y lloraba yo sola? ay que se me ha caído un cromo se ha muerto un perro aquí ven la de laica sabía yo todo un set el de esos esto es un bretón Tania como esta es la primera perrita que yo tuve y aquí mira ahí viene jajajaja esto era un concurso que yo también lo rellené pero bueno ahí se quedó no sé de qué año ya digo que es que no veo porque no veo qué lástima pero menos más que ya está aquí Julio que lo ve el concurso pone del año 1977 pero la publicación pues será aparecida no así se da de eso del 77 pues gracias a este aquí aprendillo ah y os digo una cosa antes que este álbum había otro que me acuerdo yo que era el dibujo como de un perro grande pero como los cromos eran los mismos después por eso están recortados porque los recorté del otro álbum por eso hay muchos que están recortados porque los recorté del otro álbum para pegarlos aquí en este antes de este había otro más antiguo todavía vamos con otro cuento este cuento no me gustaba nada no sé quién me lo regaló pero no me gustaba nada de verdad no sé por qué no me gustaba el dibujo no me gustaba nada se llama el enanito tipi uy 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 de verdad qué cosa escribía yo de pequeña bueno pues un cuento y este sí me gustaba mucho este venía con con un bambi aquí colgado este es el cuento de bambi pues venía con un bambi colgado y a mí me encantaban esos cuentos troquelados que había antes mirad qué bonito las ilustraciones y todo pues esto es del mismo año más o menos y venía ya lo digo con el bambi que yo lo tenía para jugar y este este más antiguo conductor este me encantaba no sé por qué me gustaba tanto este cuento que era de un niño que cogía el coche bueno voy a hacer spoiler era un niño que cogía un coche sin carnet y lo multaba uy que me gustaba este cuento todas las noches lo leía todas las noches todas las noches mira seis pesetas y qué más hay ya por aquí bueno ahora ya por aquí hay cuentos para niños por Alicia y mis apeñidos y los y los cuentos que estos que yo escribía cuentos también Paco y Pekka el país de las pelotas y el cuchillito de madera pues yo escribía los cuentos y luego se hicieron en realidad el con el Pokémon GO y las pelotas estas son las ilustraciones de los cuentos ¿veis las ilustraciones? y estos son los cuentos que yo escribía pues solo leía a mis primos y les gustaban mucho ah y este Corrida de toros versión del protagonista esto ya era una reivindicación que ella desde pequeña era era hablaba de que soy un toro estoy feliz en el campo donde me he criado y donde quiero morir y entonces va contando lo que le pasa que él no entiende todo eso pues esto lo escribí yo de pequeña que bonito que bonito que cosa un folio que siempre viene bien ah esto es de cuando yo ya estaba haciendo y aprendí a escribir a máquina pues lo mismo ah esto era un libro que estaba escribiendo no hace la pierda ¿ves? capítulo 4 la decisión esto era un libro era un libro de fantástico y aquí está el el cuento del cuchillito de madera escrito a máquina esto capítulo 1 la noticia ah esto era de un hombre que lo mandaban al espacio y la mujer se quedaba sola pero me quedé por el capítulo sexto el lanzamiento que fuerte de esto si que no me acordaba y bueno ya está esto vacío solo hay una ficha de dominó que ahora caigo por aquí ya está esto vacío ya habéis visto más o menos todo lo que habíais lo que os quería enseñar que parece que esto que ya os digo que muchos a lo mejor lo tenéis de como hay una página de Facebook que dice yo también fui a la EGB pues yo fui a la EGB y tengo estas cosas tengo muchas más cosas que si os gustan vosotros le dais like que si yo veo que le dais like al vídeo es que os gusta y puedo hacer más vídeos de este tipo sacando estas cosas así del recuerdo que si vosotros las tenéis seguro que os gusta verlas que sí pues bueno eso es todo si os gusta like os suscribís y compartid el vídeo venga chao chao hasta otro vídeo corta suscríbete dale like si te gusta lo que hay y comparte esta va a ir para el canal directo